Candy Candy en Una increíble historia narrada por su servidor, baboso, derramado, de no me copia en Stay Marbarón Escrita por Jenis Moon 53 De Jenis Moon Y Narrada, interpretada y Improvisada por su servidor, baboso, derramado, de no me copia en Stay Marbarón ¿Cómo la ves? En El amigo de mi amigo No es mi amigo ¿Cómo la ven? Un día, en una tarde soleada, se encontraba el magnánimo, el magnate, el impresionante, el increíble, el magnífico magnate William Albert Andre, en una reunión de negocios. Afuera, en el patio, estaba esperándolo, Terrence Cratchester, su mejor amigo. Al haber terminado la reunión, les he dicho, mis amigos, ustedes no me van a cometer ningún fraude, por favor, porque el que yo descubra cometiendo un error en mi empresa, lo reviento a patadas, les he dicho, de William Albert Andre. Ya les he dicho, si yo descubro que algún miembro de este comité llega a hacer fraude en mi empresa, lo reviento a patadas, lo reviento a trompadas, desgraciados. Así que cuidadito, en nombre de William Albert Andre, Corporations, cuidadito con cometerme a mi fraude. Eso se lo digo. ¿No es así, querido George? Sí, señor, así es, señor William. Le he dicho a todos los presentes que aquí no pueden haber maquilaciones en los resultados, ni en las estadísticas, porque puede ser notorio. Así es, mi querido George de la Selva. Señor William, tenga usted la bondad. Me despido y hasta aquí ha llegado la reunión. Nos veremos en otra próxima junta, porque tenemos muchos temas de qué hablar, ustedes lo saben. Todos se sintieron con la cabeza y se marcharon. Eran 50 personas, pero 50 de los más altos ejecutivos que había en el país. Todos muy adinerados, tenían tanto dinero que... Podían comprarse prácticamente un barrio entero. Muy bien, George. Nos vemos después, querido. Sí, señor. Albert. Llegaste, amigo Albert. Terry, pequeño. ¿Qué estás haciendo aquí? Pues esperándote. Habíamos quedado que nos íbamos a ver, ¿no, Albert? Pues así es, pequeño. Entonces, ¿por qué me preguntas, Albert? Si ya sabías que iba a estar esperándote. Sí, está bien. Es que es solo que estoy un poquito ajetreado por la entrevista que me hicieron hace un rato y por la junta, una reunión exhaustiva que tuvimos. No es eso. Así que no tomes en cuenta mis palabras al pie de la letra. Ay, Albert. Eres tremendo, ¿no, Albert? Albert, pues, pequeño, si tú lo dices. Bueno, ¿y qué haremos? Pues, mira, Albert, tengo... Te tengo un plan. Dime, pequeño, dime. Quiero invitarte a cenar a un restaurante. Quiero... ¿Y tenemos que ir a un restaurante? Recuerda que aquí en mi mansión tenemos los mejores chefs. Y tenemos las mejores bailarinas exóticas. Si tú quieres, podemos divertirnos aquí. Incluso la pasaríamos mejor, ¿no crees? Pues, si tú lo dices, amigo, Albert. Sí, está bien. Sí. Bueno, pequeño. Chicos, chicas, tráiganme, por favor, a las mejores bailarinas y la mejor comida. Quiero langosta, quiero camarón, quiero... Quiero pollo, quiero carne, quiero de todo. Por favor. Los mejores. Y también un... No, eso no puede faltar. Sí, señores. Todos los camareros se fueron. Llegaron todas las bailarinas exóticas y... Los mejores chefs. Que prepararon unas comidas espectaculares. Y también había unas chicas que estaban repartiendo las mejores bebidas. Ay, hace rato que no me tomaba una bebida así tan fría con esos calores que están haciendo últimamente. ¡Qué delicioso! Y tú, Terry. Terry, pequeño amigo, ¿qué te vas a tomar tú? Bueno, pues, pues, en esta ocasión, amigo Albert, quisiera... No sé, ¿tienes champaña? De la mejor champaña. De la mejor champaña, amigo. Esa champaña traída desde Indonesia. No sé cómo la hacen. No sé cuánto tiempo tiene de añeja, pero me han dicho que es de la mejor. Además, el precio es relativamente alto, como para que no lo fuera. Así que no puedo cuestionarme algo como eso. Si tú lo dices, Albert, está bien. Tráiganme, por favor, una bebida para mi amigo. Pero para ya, muchachas. Sí, señor. Un, dos, tres, cuatro. Las bailarinas exóticas estaban danzando delante de Albert y Terry. Y después... Estaban poniendo danzas árabes. Y la chica estaban bailando baili-dance para Albert y Terry. Eso era increíble. Eso era impresionante. Yo sé que es verdad porque yo estuve ahí. Amigo, Terry, te tengo que contar una cosa, pero te va a parecer increíble. Sabes que yo soy un magnate. Sabes que tengo mucha reputación. Sabes que tengo mucha clientela. Muchos seguidores. Mucha gente que me colabora aquí en la mansión y demás. Y muchas enamoradas. Pero te quiero pedir un favor. Un favor muy puntual. No te vayas a impresionar, pero... Es algo que te he querido decir. Y espero que por favor me comprendas. Dime, Albert, ¿por qué tan... ¿Por qué tan serio? ¿Qué pasa, Albert? Terry... ¿Recuerdas el día que hicimos esa fiesta loca? Y habíamos traído incluso a Ricky Martin para que cantara... Que la vida loca... Vive la vida loca... Baby... Y todo eso. Pues, mira... Baby... Vive la vida loca... Hey... Mira, ¿recuerdas que... Esa fiesta había llegado muchísima gente? Ese día había llegado Michael Jackson. Había llegado Freddie Mercury. Ese día había llegado Madonna. Eso era impresionante. Eso había muchos artistas aquí. Pero bueno, todo el poder y prestigio que hay acá... Pues... Amerita a tal fiesta. Suso dicho. Pero también había gente que estaba haciendo cosas que no eran bien vistas. Por ejemplo, había gente que se estaba drogando. Y no le voy a decir que no. Había gente que estaba bailando. Y había gente que había tenido sexo por tres días seguidos. Eso era impresionante. Eso, mejor dicho. Eso era increíble. Algo que todos los hombres necesitaban. Y que a cualquiera van a me presentir. Necesitan. Con urgencia. ¿Qué dijiste, Albert? Albert. ¿Qué estás diciéndome? Pequeño, lo que quiero decirte es que... Hubo un verdadero desfase en esa fiesta. Y mira. Estuvo increíble. Y todas las modelos y reinas de bellezas que vinieron aquí... Estuvieron espectaculares porque eran mujeres estándar. Pero pequeño. Te quiero pedir un favor. Por favor. No me vuelvas a dejar junto. Solo. Junto con Janice. Por favor. Terry. ¿Por qué, Albert? Mira. Te voy a contar lo que pasó. Espero que me entiendas. Y espero que comprendas mis argumentos. Con lujo de detalle te voy a decir cada situación. Y te voy a contar cada elemento. Flashback. Albert, tú me gustas muchísimo. Janice. Pero no imaginaba que tú tuvieras ese gusto tan peculiar, Dalvin, como yo. Habiendo tantos tipos tan guapos y tan elegantes en esta fiesta, tenías que fijarte en mí, pequeña. Albert, me gusta tu cabello, me gustan tus ojos, tu estatura. Además, ¿sabes una cosa, Albert? ¿Qué, pequeña? No te me acerques tanto, pequeña. Yo no muerdo, Albert. Tranquilo. Albert. Yo sé que por la estatura, mira tus manos. Pequeña, pero no hay necesidad de contacto físico. ¿Por qué me agarras las manos? Albert. Albert. Ella le besa las manos a Albert. Pequeña, ¿pero qué estás haciendo, pequeña? Albert, no me gustas muchísimo. Además, mira tus manos. Mira tus pies. Tu estatura. Y no creerás, pero yo me he notado que se te nota el paquete tan delicioso, Albert. Sé que debes tener un miembro enorme. Pero, pequeña, ¿qué estás diciéndome? Pero me estás insinuando bastantes cosas. ¿Y te molesta después de todo lo que se ve en esta fiesta tan influyente? ¿Tanta gente? Yo sé. Es una fiesta alocada y hay de todo. Allá está. Ahora que estoy a tu lado me excito. No sé si es tu aroma. Huele delicioso tu cabello. Tu cabello huele delicioso. Me gusta como el viento menea tu pelo. Me gusta como se te ven tus glúteos marcados al caminar. Tus piernas. Sé que como eres un aventurero y tienes tantas cosas, escalas montañas y demás. Y mantienes en el gym. Estás marcado y estás estupendo. Me fascinas. O sea, ¿por qué no me dejas probarte? Pequeña. Pero, pequeña, en estos momentos no quiero. Pero, ¿te parecerá curioso? ¿Es que eres homosexual, Albert? Dímelo. ¿O te gusta George? ¿Tú pateas con ambas? Dímelo. No, pequeña. ¿Cómo vas a decir que yo pateo con ambas? No. Sencillamente, es que no es ni el lugar ni el momento, pequeña. Además, ¿qué me vas a decir que estás en tus días? No, no, no es eso. Pero, no porque una mujer venga y se nos ofrezca, tenemos que ir a acostarnos con ella. Porque sí, los hombres también tenemos nuestro espacio, nuestra intimidad y nuestras decisiones. Podemos decir que no. A cualquier mujer que se nos venga aquí a predisponerse. No porque seamos hombres. Vamos a estar revolcándonos con cualquiera. Eso que te quede muy claro, pequeña. Pero, Albert, por favor, déjame. Pequeña, ¿qué estás haciendo, pequeña? Solo estoy sobando a tu miembro. Pero, Janice, no. No hagas eso, Janice. Sí, sí, Albert. Ella lo masajeaba de arriba hacia abajo y movimientos circulares. No, pequeña. ¿Qué estás haciendo? Me estás corrompiendo. Tú no tienes que hacer una cosa como esas. Tú sabes que yo soy un hombre de palabra y te he dicho que no quiero hacer nada de eso. No, pequeña. ¿Qué haces? Ella, con sus manos hábiles, de pantera fugaz. De esas de campeonato que habían hecho campeonatos olímpicos. De desamarrar y de sacar miembros. Ella había sacado el miembro de Albert. Albert, con pura rapidez. Y lo tenía en sus manos y ella no podía notar que estaba palpitando. Dios mío. Albert se había puesto como un rascacielo. Y ella sentía a su miembro caliente en sus manos. Dios mío. Eso fue impresionante. Eso fue real. Ella sentía como su miembro estaba en sus manos caliente. Caliente. Oh, Dios mío. Pero, Jenis. Te he dicho que no, Jenis Moon. No. Tú no te vas a ir de aquí hasta que yo no termine contigo. Pero, pequeña, que hay mucha gente. Sí, pues no te has fijado que allí hay unas personas que están teniendo relaciones y llevan tres días seguidos. ¿Y eso qué? Además, hace mucho que yo no lo hago y... No, pequeña, por favor, no seas intrusiva, por favor. ¿Intrusiva? ¿Qué cosas dices, Albert? No, pequeña, no los masajes, pequeña, no. Sí, Albert, sí. No, pequeña, por favor. Sí, Albert, sí. Ella era muy astuta y había amarrado de las piernas a la silla a Albert con una excusa pendeja de, ¡ay, se me cayó un cigarrillo! Había amarrado los pies de Albert a la butaca con unas cremalleras y él no se había dado cuenta. Y luego... Puso otra cremallera en su pecho para atarlo a la silla, mejor dicho. Él estaba como en la silla eléctrica, pero... Porque a Janice le estaba pasando mucha corriente, eso era impresionante, eso fue real. ¡No, Dios mío, peruca! Si le cuento a alguien lo que me está haciendo esta muchacha... La gente se va a reír debido al machismo. ¡Dios mío! ¿Qué hago? No, me siento ultrajado, me siento violado, pero ¿qué puedo hacer? Además... Tú quédate quieto, Albert. Ella venía de arriba hacia abajo. ¡Derriba hacia abajo! De Janice Moon. 86. Pequeño. ¡Dios mío! Y si grito ayuda, la gente se va a reír de mí. Y si le cuento a mis amigos que una mujer me está violando, se va a reír de mí. Todo a causa del feminismo y el machismo. ¡Dios mío! Tú quédate quieto, Albert. Ya se le pegó más al cuerpo de Albert y empezó a besarlo por todo su cuello mientras estimulaba el miembro directo de Albert. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Janice Moon había parado. ¡Janeice Moon! Había hecho una pausa porque... Sabía que no podía seguir estimulando porque ella tenía que hacer una pausa si no iba a ser algo incómodo para él. Y empezó a masajear los testículos. Pero Albert sentía que se desmayaba porque él no estaba preparado para tales situaciones. Y además él estaba recargado como Metrix. ¡Recargado! Y había liberado, mejor dicho, extra un volcán. Era el volcán de tus deseos. ¡Ay, Dios mío! ¡Van a respirar! ¡Necesito oxígeno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pequeña, me gustaría... ¡Llegó la chica que repartía los pinos! ¿Necesitas algo? ¿Te traigo algo, señor Albert? Tengo un pequeño problemita, pero no sé cómo decirte que me ayudes. ¿Será que me puedes desamarrar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ese Albert sí es gracioso, ¿no? Dice que desamarrar. O sea, un amarre será. Será el amarre que está conmigo. Es que yo me le estoy declarando, pero el piel dice que eso es un amarre. Tú no te preocupes. Tú sigue repartiendo tu licor. Déjalo quieto a él. ¡Genis! ¡No seas metida! Disculpe, señor Albert. ¿Necesita algo más? No, él no necesita nada. No necesita nada. Jenny Smoone le había tapado la boca a Albert. Y le había confirmado a ella que no. Que se trataba de un juego que siguiera repartiendo sus vinos. Que tenían un asunto porque ellos estaban de comprometidos, mejor dicho. Eso impresionante. Albert quería que lo rescataran, pero ella no dejó. Oye, es que Jenny Smoone era como un alacrán. Dios mío. Esta va, eh... Quitándole a Albert el líquido de su pasión. El fruto de su amor. Y entonces ella siguió despachando a los más miembros que estaban sentados allá. A los miembros me refiero a la gente de la comunidad. ¿Cómo la ven? Ay, Dios mío, pequeña. ¿Por qué me haces esto, Jenny? ¿Te aprovechaste de mi amistad? ¿Te aprovechaste de que te he acobijado tanto y te he dado todo lo que has querido? Y mi amistad siempre ha sido pura y sincera contigo. Albert, creo que también es una manera de agradecerte todo lo que has hecho por mí. No, pequeña, tú no tienes que agradecerme nada de esta manera. Te he dicho que las cosas que te he dado, te las he dado con cariño. Porque te estimo, porque tú eres importante para mí. No sé de qué manera te entraste mucho en mi corazón, pero ahora hoy en día vales para mí como oro. No me interesa, a ver, sigamos. No, pequeña, por favor, no. Pequeña, no. Pequeña. ¡Ay, ay, ay, Dios mío! ¿Qué pasa, Alberto? ¡Ay, ay, ay, piratas a la mar! ¡Reman, reman, reman! ¡Pues van a navegar! ¡Hey! Pequeña, tú ya me tienes vaciado, pequeña. No sigas que ya no va a salir nada más. ¿A que no? Que sí. ¡No! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Volando! ¡Oh, oh! ¡Cantaré! ¡Oh, oh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Eso quería Albert. ¡The Ginny's Moon! Había dejado a William Albert Andrey inconsciente en su sellán, estado de K.O. O sea, K.O. ¡Inconsciente! A$%a! ¡Una!